El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se pronunció en favor de la legalización de las drogas, tanto para uso medicinal como para uso lúdico. Dijo que se trata de un tema de libertad de cada persona. Durazo se reunió con 40 expertos mexicanos y extranjeros, acreditados por la ONU, para escuchar sus propuestas y experiencias en la materia. Y el tema de hoy es políticas de drogas y pacificación. ¿Cuál debe ser la política de drogas del futuro gobierno para ayudar al proceso de pacificación y reconciliación nacional? Yo soy un liberal y creo en la libertad. Y creo que debemos de dejarle a cada una de las personas la libertad de consumir o no. Estoy a favor de una liberalización de las drogas para el consumo lúdico y para el consumo médico.